¡Hola, hola, hola! Soy Rondinero. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Lo prometido es deuda. Yo había dicho que iba a jugar a Jurassic Park como primer gameplay y voy a jugar a Jurassic Park como primer gameplay. Si alguno me pregunta, cosa que no lo sé, porque todavía somos 20 amiguitos aquí como suscriptores y tal, si no he jugado al The Walking Dead, que es un juego mucho más conocido de la misma compañía, es porque han jugado 300.000 youtubers y como otro motivo adicional es que además ya me lo pasé en su día. Con lo cual volver a rejugar algo que ya he jugado me pareció un poco... ¡Ah, genius, genius, genius! Así que no, voy a jugar al Jurassic Park, que también le he tenido muchas ganas y espero que os guste. Yo me iré aquí abajo a la pantallita, aquí en un rincón, para que me podáis seguir viendo en el GP, mientras digo filipolleces. Y nada, espero que os guste, lo dicho. Pues bueno, ya estamos aquí con Jurassic Park. Aquí acabo de ver, después de la intro, cómo aparece el Tiranosaurus, el Lotinasaurus, o entrenador cascajo que ya solo contrata en equipos de segunda. Y nada, aquí tenemos el típico icono de todas las franquicias de Jurassic Park, que venden más camisetas, más pines y más gorras que ninguno. También es cierto que es lo más espectacular de la película y del juego. Y nada, vamos a ver, le vamos de aquí a dar a iniciar el episodio. Vamos a ver... ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Tile Games Presence! ¡Ah! ¡Jurassic Park Jan! ¡No! ¡A un montón de gente que no nos interesa! ¡Con asociación de Universal Partners, chicos, los mongólicos! O no, no sé. Son buena gente, han creado un juego. Eh... ¡Jurassic Park! ¡Por fin! ¡The Game! ¡The Gay! ¡Na, na, na! ¡Jurassic Park! ¡Uy, qué bien! Empezamos en la jungla. Vamos allá. Vamos allá. Espero que haya una tía, por favor, que haya una tía. ¡Isla Nublar! Pues menos mal que no es Isla Lluviosar. ¡Eh! 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 ¡Qué cómico, eh! ¡Madre mía! Matarme. Eh... Pues ahí estamos. Empieza con una tía, menos mal. Espero que tenga unas boobies. ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Sí, boobies gordas! A ver... Dice que empiece... A ver, movimientos, los controles básicos, derecha, izquierda... ¡Oh! ¡Un depredador! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Huye, huye, huye! ¿Dónde se corre aquí? Bueno, ¿dónde se corre el personaje? Eh... A ver... ¡Hostia, qué boca tan pegado! Eso es un... Es un mordicito de amor, eh. Ahí te han pegado un chupetón de los guapos. Y aquí ahora pone que haga para abajo y se hago para abajo. Se ve un maravilloso... Un maravilloso bote que me recuerda a la primera película. El bote que pierde el gordo. No sé si era eso. Una loción para depilarse el chichi. No lo sé. A ver... ¡Hostia, me van a comer! ¡Qué tensión me está entrando! A ver... En escenas de exploración usa estas teclas de aquí tan molonas. Vale, vale, sí, ya. Ya lo estoy viendo. A ver... Le damos aquí a ver... A ver qué sucede. ¡Atención! ¿Quién será? ¿Serán los pitufos? ¿Serán los fans de Justin Bieber? ¿Serán los Pokémon? ¡Sí! ¡Son los Pokémon! ¡Míralos! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡De puta madre! Esquivo a la primera. Me voy a comer lo siguiente seguro. Una piedra... ¡Es...! ¡Madre mía! El estilo es... ¡Captúralos, piedra! ¡Es súper efectivo! ¡Agacho aquí! ¡Madre mía! ¡Atención! Porque parece que le va a dar un ataque, no sé, de menstruación o de paraplegia o yo que sé. Vale, son las drogas, son las drogas. Esta se ha ido de fiesta aquí a la isla y viene toda droga. A ver si acierto la bolita. Seguro que hay que hacer eso. A ver... ¡Sí! Efectivamente. ¡Eh! ¿Me dan nivel oro? ¡Puta madre! ¡Sí, sí, sí! Vamos a ver... ¡Hostia! Me van a comer. Algunas acciones requieren pulsar en el momento adecuado. Vale, pues... Nada por aquí, nada por allá. ¿Y si me voy por la izquierda? Pues nada. ¡Hola! ¡Hola, amiguito! ¿Nos das un abrazo? Pues... Yo me voy por mi izquierda, yo me voy por mi izquierda. Yo me voy por mi izquierda. Yo me voy por mi izquierda, vosotros a la mierda. ¡Madre mía, qué cabrones! ¿Cómo me hacéis? Vale, me comen. Me comen. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me comen! ¡Eh! ¡Chusa! ¡Chusa! ¡Fuera! ¡Purecha pa' tres, pa' tres, pa' tres, pa' tres, pa' tres, pa' tres. Hay que pulsar muy rápido. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eh! Me voy a salvar. ¿Me caigo o me comen? ¿Qué soy? ¡Madre mía, atención! ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué susto! ¡Dame un besito, guapa! ¿Me caigo? ¡No, no, no! Me voy ahí. ¡Atención! Esto es coordinación. Yo tengo mucha ver... ¡Sí! ¡Soy un tío grande! ¡Me he salvado de puta madre! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Ya que me voy a seguir pulsando! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Bien, bien! Me he cogido de puta madre. ¡Sí! Me voy a salvar. Me salvo. Me salvo. Ya, ya está. ¡No, no! ¡No iba! ¡No iba! ¡No iba! ¡Hostia! ¿Y ahora qué hago? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Acierta! ¡Noooo! Me he hecho un sello. Me he hecho pizza de peperoni con bubis. Dios mío, la recordaremos por sus pechos y solución de depilarse el chichi. ¡No! Vamos a repetir. A ver, rápidamente. ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Sí! Ahora ya me lo sé. Vale, voy a hacer como que no me caigo ahora. ¡Dame un besito, guapo! ¡Venga, el susto! ¡Anchos! ¡Hostia! Me ha vuelto a asustar. ¡Qué bien! ¡Me caigo, me caigo! Ahora lo voy a hacer. ¡Ya! 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 ¡Por el poder de los Poker! ¡Ahí estamos! ¡Por el poder de Auson y a Evax! ¡Compresa con alas! ¡Manténme el vuelo! ¡Ahí estamos! ¡De puta madre me engancho a la piedra! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Me cojo! ¡Engáchate muy super un raro! ¡Como si por la actividad dependiera de ello! ¡Y ahí estamos! ¡Me salvé! ¡Puta madre! Ahora estaría cojonudo que venía un pterodáctilo justo cuando te salvas. ¡Ey! ¡Y se te comiera! ¡Sí! ¡Es curioso! ¡Te caes por un aladero y no te matas! ¡Pero ahora vendrá un... no sé! ¡Un tiranosaurus! ¡Mira! ¡A ver! ¡Aquí quiere que me levante pulsando esta palanca como si fuera un váter! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Aquí otra vez! ¡Madre mía! ¡Me está acostada! ¡Pobrecito! ¡Eh! ¡Señora! ¡Señorita! ¡Si sigues haciendo esos sonidos no te van a venir a ayudar! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Mierda de Pokémon! ¡Que no te quiero Pokémon! ¡Vete! ¡Vete! ¡Quiero una ballega y otro sin ti! ¡Me caigo! ¡Qué bien! ¡Es normal! ¡Ya está jodida la mujer! ¡Hostia! ¡Un coche! ¡No! 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 ¡No me voy a salvar de 20 de unos aurios! ¡Que voy a morir por un coche! ¡Sería gilipollas! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Me la manta! ¡Qué música! ¡Daniel Herrera! ¡Y un montón de gente más! ¡Joey Pinay! ¡Plantó un pino! ¡Y lo dejaron entrar! En el casting Dave Bogan de Tobogán Sí, debería haber Triceratops O algunas cosas ¿Esto? ¿Esto? Te lo robé Nada Sí, o te lo quité ayer por la noche Mientras dormía También te hice fotos del Rude lo colgué en Facebook Papá, me has traído a este rincón De la selva Decir que vamos a ver dinosaurios Si es verdad ¿Me quieres decir otra cosa? Mira alrededor Los encontrarás No me jodas Aquí hay una cosita por aquí Es tu pene, papá No, no reparamos en gastos A ver Hay un dinosaurio moviéndose el árbol Sí No, son pájaros ¡Hay pájaros! ¡Hay pájaros! No, son solo pájaros Hay los pájaros ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos He visto Oh, vaya Es una roca Oh, sí Una roca Nunca había visto rocas Marginada ¿Podemos ir abajo y ver a los dinos a cerca? ¿Qué es esto? ¿Podemos ir abajo y dejar que nos muerda un dinosaurio? Yo solo tenía siete Ya era una marginada Y me pegaban Y me hacían bullying A ver ¿Qué hay por aquí? Me está rayando A ver ¿Qué tengo que hacer? Aquí ¿Por qué le damos aquí? ¿Cómo se va a ponerse una pincera para que no muerdan a la gente? Anda que tú también, hija mía Vamos para allá Vamos Vamos a la caseta A ver qué me dice de la caseta ¿Qué es ese edificio tipo búnker? ¡Pues un búnker! Sí, los dinosaurios necesitan reparaciones Porque son robots Son robots mutantes del futuro Que han venido a comernos el culo Ahí Me pica la nariz No es de cocaína Me pica la nariz ¿Qué es esa flora amarilla? Es una especie de ave del paraíso De la gama Creo que tu madre es una puta Eh, no Se llama Heliconia Ay, niña viciosilla ¿Estás maldita? Estaría totalmente, totalmente feliz Oh, vamos No, no No, no No Mamá estaría feliz de perderlo Porque estaría con el novio Zumbando todo el día Y tú le estás jodiendo la marrana A ver qué tenemos por aquí Vamos a avanzar Porque mira Aquí hay pisadas De dinosaurio No, esto Está bien Oh, aquí hay un culo de dinosaurio No te esconden muy bien, dinosaurio A no ser que estés buscando otra cosa Espera, definitivamente veo uno Espera, sí veo uno Oh Qué cabrón Ah, todos son hembras Ah, como en la película, claro Todas son hembras Así los cuidadores podemos tumbarnoslas ¡Qué cachondo! Protege la naturaleza Hijo de puta Venga, aquí hay más pisadas Vamos a darle aquí Hay huellas que salen del arroyo Claro, porque está guarrecido Se ha ido a dar un vallo Porque en realidad Ya sabes Después del sexo Tal vez hay un dinosaurio detrás de esa roca No lo creo Igual un francotirador Que te vuele la puta cabeza Niña de los cojones Déjame jugar ya Hay puestos que vienen De la ruta Estás en la correcta Vas por buen camino Vas por buen camino Hacia mi pepino Y... Hay un coche Hay un coche aquí abajo Debe ser de jamón Igual luego nos lo podemos comer A ver... La, 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 la ¿Qué habrá por aquí? ¿Dónde están los dinosaurios? Ya más plantas de estas ¿Esto qué coño es? ¡Oh, es mierda! ¡Qué bien! Probablemente ahí se indicaría Que hay un dinosaurio en la zona ¡Qué bien! ¡De puta madre! Aquí se mueve algo ¡Oh, bien! ¡Hay un montón de tiranosauros! ¡Oh, qué guay! Son robots del futuro Que han venido a matarnos Vamos a celebrarlo Comiendo gofres Eh, papá Mientras me explicas todo esto No hace falta que te acerques Peligrosamente Como un stalker Cualquiera ¿Serio? ¿Ladie Margaret? Sí, eso es lo que Nos llamamos la alfa ¿Ves esas hornas? Son más de 3 metros Ah, como mi pene ¿Estás jugando a T-Rex, ¿verdad? ¿Cuándo nos vamos a ver eso? Ah, eso no va a suceder Estoy demasiado ocupado Sin holding gladiator Sí, claro Estoy demasiado ocupado Siendo un stalker Virando a las visitantes Que vienen los canarillos Y colgándolos en el Facebook ¿Verdad? ¿Estás listo? Te dará un poco de tiempo Para pacificar tu cosas El baño se vuelve Hoy en día, ¿recuerdas? No tengo nada 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 Bueno, al menos Tengo que ver Triceratí Nada Porque mi madre Me ha enviado aquí Por inútil Es más de un display de dominación ¡Sombroso! Joder Eres muy inteligente, niña Vamos Te voy a enseñar El búnker por dentro No hay divertido en ese baño Cuando las vallas están raras Esperemos que el cielo Siga despejado esta noche Suscríbete No seas gañán Y dame algún like Pa' comer Ay, rubio Venga, dame un like Venga Que yo sé que tiene unos amigos payos Que lo puede compartir Venga Y así podemos sacarnos Una buena plata